Bueno, bueno, en el distrito de Magdalena del Mar se ha inaugurado un primer parque canino del país que va a permanecer abierto 24 horas todo el día, situado en la Costa Verde. El parque ofrece circuitos, laberintos, juegos, diversas cosas para los perros, ¿no? Pero se pide que los diven con cadena, con correa y con bozal. Sobre todo a los que tienen perros que sean más grandes o que tengan alguna actitud más de predisposición, digamos, a de repente atacar cuando vengan perros más pequeñitos. Entonces, así se desarrolla este parque especializado para los mejores amigos del hombre. La municipalidad ha decidido honrar la memoria de una perrita llamada Esperanza, y la estamos viendo, que sufrió maltrato y falleció para bautizar de esta manera el parque. Pero llegaron varios vecinos con todos los perros de la zona, llegó ahí diversos canes emblemáticos de Magdalena del Mar. El Negrita, El Chato, Brown, y llegaron todos los perros. Escuchemos a los protagonistas. Contento, muy contento, porque hemos inaugurado el parque canino Esperanza. La primera etapa ya inaugurada, el día sábado, donde estamos aquí parados. Tiene 6.000 metros cuadrados. La segunda etapa va a tener 8.000 metros más, que ya es en ejecución, y máximo en 60 días inauguramos. Va a ser entonces un parque de 14.000 metros cuadrados, dedicado a nuestros mejores amigos, para que los ciudadanos puedan venir con sus animales, con sus perros, con sus mascotas queridas, y divertirse acá. Esto se ha acercado para que puedan soltar a sus perros. Hay seguridad, porque hay dos videocámaras enfocando hacia ese parque, para que haya total seguridad. Está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos ya en proceso de mejorar la iluminación y algunos detalles que hemos percibido en estos primeros días de uso del parque. Pueden venir quien lo desee, cuando quieran. Esto es gratuito para todos, como todo lo que hacemos en Magdalena. A ver, básicamente las normas generales de tenencia responsable de carne es limpiar lo que el perro ensucia. Segundo, cuando son perros de razas potencialmente peligrosas, ya sabemos cuáles son, que vengan con cadena, y los que sabemos que son mordelones, por decirlo de alguna manera, ponerle su gozal, ¿no? Adicionalmente a ello, contar que la nueva etapa que estamos ejecutando va a ser para perros grandes. Entonces, ahí va a ser más fácil incluso el manejo del parque, porque va a haber zona de perros chicos, 6.000 metros, zona de perros grandes, 8.000 metros más.